¡Suscríbete! ¡Ven, ven! ¿A dónde me llevan? Tranquila, yo le llevo a la dirección Estos son todos mis ahorros ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo! ¡Muy bien! Ahora regresemos al carro ¡Rápido, rápido! ¡Ya casi llegamos! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Siéntate! ¡Chininin! ¡Rápido, rápido los papeles! ¡Ya voy! ¡Venga aquí! ¡Todo está saliendo perfecto! ¡Firma aquí! ¿Qué es esto? Recuerda ¡Tú eres mi nieta! Y me estás regalando tu casa Y tus terrenos ¡Tranquila! ¡Firma, firma! Sí, abuelita ¡No se muevan! ¡Quedan detenidos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oficial! ¡Las cosas no son como usted piensa! Fue todo un gusto hacer negocios con usted Ahora, por favor, firme aquí ¿Y de qué es esto, señorita? Nada importante Una factura de lo que le estoy comprando Bueno, déjeme poner los lentes para revisar A ver, a ver, a ver, a ver Si se va a poner en ese plan y no va a confiar en mí Entonces vaya a otra casa de empeño a que le resuelvan No, no, señorita, no Yo necesito el dinero Sí voy a firmar ¡Ay! Entonces, por favor, firme y no me haga perder más tiempo Muchas gracias A ver... Aquí estás, pago Gracias, señorita Ni se dio cuenta que me firmó el traspaso de todos sus bienes Fue más fácil que quitarle un dulce a un nene Ay, mi cabeza ¿Dónde estoy? ¡Señorita! 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 ¡Queda detenida por haberle quitado sus bienes a la señora! ¡No, no! ¡Yo no hice nada! ¡Camine! ¡Suélteme, que yo no hice nada! ¡Suélteme! ¡Eres!